El vicepresidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, el diputado panista Ricardo Villarreal, hizo un llamado al Poder Ejecutivo y a los 58 ayuntamientos de la entidad para que se tomen acciones contundentes en los espacios públicos donde se generan grandes concentraciones de personas, principal fuente de contagio del COVID-19 registrados en los últimos días. Informó que el Congreso del Estado aprobó una iniciativa el 24 de septiembre que modifica la Ley de Salud del Estado y municipios de San Luis Potosí, donde se dan facultades a la autoridad sanitaria para que actúe bajo su marco normativo y efectúe sanciones que, más que coercitivas, implican la generación de un cambio de cultura del desarrollo de una conciencia del ciudadano ante la presencia de la pandemia del COVID-19. Deberá existir restricción y, en su caso, disuasión, retiro o dispersamiento de personas en lugares públicos, así como en privados, con aglomeraciones que no respeten las indicaciones sanitarias. Deberán existir sanciones para quienes no acaten las medidas de protección que haya declarado la autoridad sanitaria. El diputado Villarreal reiteró el llamado al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos para que tomen cartas en el asunto, pues el Poder Legislativo ya aprobó las herramientas necesarias para facultar a las autoridades a que ejerzan acciones ante la situación que pone en riesgo la salud por el contagio entre la población. Gracias.